Anunnaki, dioses alienígenas Nibiru, documental completo sobre antiguos alienígenas. Seguramente estos seres son los más misteriosos del universo completo. Dioses, ángeles, extraterrestres u hombres comunes y corrientes, con un conocimiento y una sabiduría increíbles. Nadie está seguro. La cultura de Mesopotamia es rica y compleja. Los historiadores han ido desentrañando lentamente sus secretos. Desde la epopeya de Gilgamesh, hasta las múltiples referencias de ellos en otras culturas, el misterio de los Anunnaki cada vez es más claro. Para los ojos occidentales, sus caminos son extraños. Durante cientos de años, han sido llamados dioses y ángeles, y ahora, en nuestra era moderna, muchos los ven como extraterrestres que visitan la Tierra y traen un gran conocimiento. Pero podría decirse que es un error catalogarlo de esa forma. La verdad de su increíble origen y propósito, es mucho más extraña y sorprendente de lo que se creía anteriormente. Así que, desde el canal Mercurial Dark 10, prepárese para presenciar la desmitificación de un pasado sagrado y antiguo que nunca antes había sido revelado. Prepárense para ver a los Anunnaki como realmente eran y, al hacerlo, descubriremos la verdad sobre tantas otras cosas. Desde el Jardín del Edén, hasta el Gran Diluvio, desde el Dios de la Biblia hasta los secretos de Enoch, todo en este video será revelado. En verdad, los Anunnaki son un grupo de antiguas deidades mesopotámicas, se encuentran en las culturas sumeria, Hecadie, Babilónica y Asiria. Los números exactos, las descripciones y los roles se contradicen entre sí. Según los primeros textos sumerios, los Anunnaki eran los dioses más poderosos del universo y descendían de An, el más grande de los dioses. Más tarde se convirtieron en los siete jueces que se sientan en el trono del inframundo. Permanecen así durante algún tiempo, incluso en la epopeya de Gilgamesh. Según los antiguos textos babilónicos, eran dioses del inframundo, no del cielo. El nombre simplemente significa descendencia de Anu, o An, el dios del cielo, Enki. El más prominente y probablemente más conocido de los Anunnaki fue Enlil, quien partió el cielo y la tierra en dos. Anu decidió tomar los cielos y dejó la tierra a Enlil y Ki. Ki es probablemente la versión sumeria de la diosa madre, que se ve en las culturas de todo el mundo. La evidencia física de adoración a los Anunnaki es escasa. La mayor parte de lo que sabemos nos llega desde los textos. Parece que cada uno de los Anunnaki fueron adorados por separado en cultos individuales, y debido a esto, no se ha encontrado evidencia de ellos como grupo. Ninguna imagen de ellos juntos. Como tal, las prácticas de adoración de los Anunnaki son escasas. La primera mención de ellos se encuentra en el reinado de la tercera dinastía de Ur. Es un término usado para denotar el día más importante de los sumerios, los descendientes de An. Es difícil saber exactamente que deidades eran miembros del grupo denominado Anunnaki. No hay una lista completa de ellos que sobreviva. Uno de los textos menciona a unos 50 miembros asociados con la antigua ciudad de Eridui, sin embargo, cuando leemos sobre el descenso de Inanna al inframundo, solo hay siete. Hay jueces que la condenan a muerte. Hay un grupo de deidades conocidas como los Hijiji, y a veces se las confunde con los Anunnaki. Sin embargo, en el poema de Hera, ambos grupos son diferentes. En un mito de inundación, los Hijiji son dioses de sexta generación que realizan trabajos para los Anunnaki. Sin embargo, después de 40 días, se rebelan contra sus amos, por lo que Enki, uno de los Anunnaki, los reemplaza con humanos. Las similitudes con el diluvio bíblico y los números son bastante notables. Es obvio que los mitos mesopotámicos influyeron mucho o fueron el origen de gran parte del Antiguo Testamento bíblico. En el texto de creación babilónico conocido como el Enuma Elish, el dios Marduk divide a los Anunnaki y les da rollos. 300 en el cielo y 300 en la tierra. Como agradecimiento, los Anunnaki construyeron esa gila como morada para Maduk, Egil y Ea. Cuando terminaron, se construyeron santuarios. En textos asirios posteriores, eran descendientes de Anu y Ki, que eran hermano y hermana y ellos mismos, hijos de los dioses de los polos celestiales, y cuya herencia se remontaba a los dioses originales de Amat y Apsu. Aquí comenzamos a ver pistas sobre el uso de estas deidades como nombres para los cuerpos en el cielo, las estrellas que brillan arriba. Este es entonces el breve conocimiento que tenemos de los Anunnaki. Ahora, debemos profundizar más y para ello debemos adentrarnos en su mundo. Apareciendo de la nada y al menos ya en el quinto milenio antes de Cristo, la civilización más antigua conocida, los sumerios de Same, en Mesopotamia, fue inicialmente una cultura no semita. Para el año 3000 a.C., y como resultado de su sofisticada agricultura de regadío, Same floreció como nación, y desarrolló una base de poder considerable a través del desarrollo de sus numerosas ciudades-estado como Ur, Irak, Evidu, Lagas y Kish. Se dice que los sumerios inventaron la escritura cuneiforme y estaban muy adelantados a su tiempo, con conocimientos avanzados en música, poesía, arte, matemáticas, astronomía y ciencia. Para los antiguos sumerios la música era una herramienta que les ayudaba a describir el cosmos. Los sumerios fueron conquistados más tarde por sus rivales a largo plazo, los Akkadios bajo Sargoni. Los Akkadios eran un pueblo semítico cuya ciudad Akkad era su capital. Después del 2000 a.C., Sumeria Akkad declinó como nación y luego fue absorbida por los imperios en expansión de Babilonia y Asiria. En el mito de la creación sumeria, los ángeles conocidos como Anunna, Anunnaki o grandes hijos de Anu, fueron los fundadores de su cultura. Los nombres ángel, Anunnaki y Anakim tienen mucho en común. Son indicativos de los antepasados antiguos que trajeron los secretos al resto del mundo. Curiosamente, Anunnaki es fonéticamente similar al hebreo Anakim, la raza gigante que apareció en la historia más tarde, y también a Angakuk, el chamán de Groenlandia a Alaska. Ellos eran conocidos como los resplandecientes. Los relatos más antiguos de los resplandecientes se pueden encontrar en cuatro fuentes principales, en primer lugar, en las tablillas sumerias de la biblioteca de Nipur, donde se los nombra Anunnaki. En segundo lugar, en el libro de Enoch, donde se los denomina ángeles, vigilantes inepilino. En tercer lugar, en el libro de los jubileos, y en cuarto lugar en el libro bíblico del Génesis donde se les da el nombre de Elohim. En sumerio generalmente se traduce como Dios, pero el femenino Elohim es el plural de él, en masculino. En Génesis, también se usa la frase A, Elohim, que significa Elohim. El significado de esa palabra es brillo e iluminación. De hecho, la palabra semítica Hén, se encuentra en muchos idiomas antiguos. Por ejemplo, el anglosajona elf, significa ser resplandeciente, por lo que Elohim debe traducirse no como Dios, sino como el resplandeciente, en cambio a Elohim, en plural, debe leerse como los resplandecientes. Encontramos que este es el término más comúnmente usado en el Antiguo Testamento para Dios y, de hecho, para todos los demás dioses, ya que los escribas, incluso reconocieron otros dioses en ese momento. El nombre sumer proviene de Shame y significa literalmente la tierra de los vigilantes. No es otra que la antigua tierra bíblica de Shainar, que asombrosamente significa el lugar de los resplandecientes. Los resplandecientes están en la Biblia y han estado allí desde que se escribieron. Elohim, generalmente se traduce incorrectamente como Señor y si lees la Biblia y reemplaza Señor y no te olvidas de las palabras añadidas, con los brillantes verás una diferencia notable. Una lectura ahora de cómo estaba destinado a ser, ahora tenemos la luz brillante del conocimiento del que se habla en 2 Corintios 4, 6. El Señor Dios de la Biblia es la luz que hace nacer la chispa divina de Cristo. Una lectura pura de la comprensión global de que Dios era la base de la iluminación, el fuego, el sol, la luz y las cabezas de los que brillan desde ese resplandor, la fuente de la inteligencia misma. Anu o An, era el cielo principal, Dios del sol y significa brillar. Los Anunnaki por lo tanto significan soles resplandecientes o soles de luz. En Irlanda el término para brillar, era Aine. Puede haber una conexión aquí con los brillantes de Irlanda y la serpiente que San Patricio había sacado de la Isla Esmeralda. Además, hay una tribu seminómada que adora a los osos en Japón conocida como Anu. Los Anu parecen caucásicos con cabezas redondas, piel blanca, cabello grueso y ondulado y ojos grises o azules. Se dice que los Anu han estado viviendo en muchas de las islas de Japón como Okinawa durante más de 7.000 años, y se dice que los Anu comparten una similitud lingüística con los vascos que viven en los Pirineos, las montañas que limitan con España y Francia. También es interesante el hecho de que en estas regiones de Anu, se han encontrado varios círculos de piedra con la piedra delgada y vertical en el centro, similar a los que se encuentran en las islas británicas y en otros lugares. Estos Anunnaki, o resplandecientes eran personas cultural y técnicamente avanzadas, que se asentaron en un valle montañoso en el Medio Oriente alrededor del 8.200 a.C., y como su principal preocupación establecieron un centro agrícola que ahora conocemos como el Jardín del Edén, para la enseñanza y capacitación de los locales. Miembros de la tribu fueron descritos como el semblante resplandeciente de los señores del cultivo elevados a dioses. Anu y su esposa Antu, tuvieron dos hijos. Enlil, el dios de la tormenta, gobernaba el aire y la atmósfera y Enki, el agua. Enki es también el sabio maestro conocido como Ea, que condujo a los seres peces que venían del mar o incluso del otro lado del mar. Enki fue representado como una cabra con cola de pez, que se convirtió en el signo de Capricornio. Enki o Ea consorte era Damkina y sus hijos eran Marduk y Azarlui. Enlil, también conocido como Babo Baal, y cuya ciudad patrona era Nipur, gobernó más tarde en nombre de Anu. Los primeros sumerios se describieron a sí mismos como constantemente nutridos por la leche de la gran diosa Madre Luna. Los sirios la conocían como Atargatis, la sirena. El hijo de Endo y Nindo, era el dios de la guerra, Mainet también conocido como Nindaf. A diferencia de Horacio y como Osiris, se asoció con la constelación estelar de Orión. También tenemos Nana, quien era la diosa de la luna y Yutu, el dios del sol, también conocido como Ogmas y Shamash. Fue Shamash quien más tarde entregó las 29 leyes a Ken Hamraba. También está Inanna o Ishtar, que estaba asociada con Venus simbolizada por el Pentáculo. El texto que tenemos sobre las deidades sumerias varía. De hecho, evolucionan con el tiempo, perdiendo parte de su historicidad a medida que se desarrolla la historia, lo que dificulta cada vez más ver los orígenes. Intentar aportar claridad a las historias de las deidades sumerias y mesopotámicas, es como intentar aprender mandarina al revés. Sin embargo, debido a los nombres que se nos dan, como Enki, por ejemplo, quien se identifica, estamos siendo llevados a hacer una referencia cruzada de los Anunnaki con los seres de peces que parecen haber desembarcado en Sumeria. Todo, desde lugares como el Mar Rojo y el Golfo Pérsico, y en un tiempo algunos lugares que ahora se pierden en la antigüedad. De hecho, encontramos que ambos son la misma gente, y que los peces son también los Anunnaki, los brillantes, los dioses de Sumeria y los lojín de la Biblia, y cuando cruzamos estos seres peces con los dioses Nita bajo Chensu o Acu, y de quien se dice apareció en Egipto procedente de una isla sumergida, también hay que incluir los orígenes de la Indú Nage, deidad serpiente que también procedía de una isla perdida. Fácilmente se puede concluir que los resplandecientes de Sumeria, Egipto e India eran en realidad, personas que llegaban de un Londres perdido o destruido. Estas conexiones nos permitieron reconstruir su historia y ver un poco más del territorio histórico, mucho del cual se ha perdido o se nos ha ocultado deliberadamente. Podemos ver entonces que estos resplandecientes que más tarde fueron adorados como el Panteón Sumerio de Dioses y Diosas, parecen haber sido una familia o clan gobernante dinástico. Anu, la principal autoridad se convirtió en el Padre Universal Dios como lo representa un pictograma de su ciudad fundada de Uruk, que data del año 3000 a.C. Los linajes de todas estas deidades se mezclan con hermanas, esposas, madres, padres, hermanos e hijos, entremezclándose y confundiéndose todo. Teniendo en cuenta los muchos miles de años entre la composición de estos textos y la existencia real de estos pueblos o creencias peculiares, esto no es una sorpresa. Lo que está claro es que ciertas deidades se destacan continuamente entre la multitud, a saber, Anu, Enlil, Enki, Nincursa, Inanna y Yutos Shamash, y que la forma y estructura de estas deidades generarían panteones egipcios, griegos y romanos durante siglos, si no miles de años. No es de extrañar entonces que los vigilantes, el brazo militar de estos resplandecientes, en mitos posteriores estén luchando contra los dioses de Grecia, Egipto y Roma, por no hablar del resto del mundo. Así como los Nepilim insurgentes caídos, o los observadores luchan con su propia familia gobernante de seres brillantes en la Biblia. Un detalle interesante que tal vez deberíamos mencionar es que, al igual que Eseri del antiguo Egipto, Enlil fue representado como un toro. A diferencia de Cés, su hermano, Enki del Apsu o Abismo, fue representado como una serpiente. Curiosamente, porque se suponía que la gente de la Atlántida adoraba al toro, lo cual es una coincidencia notable, teniendo en cuenta la asociación con las deidades que tiene el diluvio bíblico. Se dice que Enlil, quien asumió el cargo de líder de los resplandecientes, vivió durante miles de años, pero aquellos que usaron esto para demostrar que estos resplandecientes, eran seres especiales que originalmente vinieron de otro mundo, o incluso de otra dimensión olvidan una cosa, que Enlil era un término usado para el líder y, por lo tanto, se transmitió como se transmite el término rey o faraón. Era también el título del hijo, que por supuesto parecería ser eterno. Parte del mito de la creación sumeria afirma que, en algún lugar donde el cielo y la tierra se unieron, llegaron a la asamblea celestial los grandes hijos de Anu, los muchos sabios. Los Anunnaki parecían haber llegado de otra tierra al otro lado del mar. Trajeron consigo conocimientos especiales desconocidos para los habitantes anteriores. Se dice que la humanidad aprendió de los que brillan. Ellos ponían las cosas en orden. Podríamos preguntar por qué sintieron que tenían que poner las cosas en orden. Quizás este orden tenga algo que ver con las consecuencias caóticas de una calamidad global que destruyó su tierra natal según los relatos, una inundación, por ejemplo, que aparece en los mitos de todo el mundo. En la famosa lista de reyes sumerios, se nos dice que los Anunnaki gobernaron en Sumeria tanto antes como después del diluvio, y que fue después del diluvio que colocaron reyes en el trono, todo para gobernar la tierra y gobernar en su lugar. Sin embargo, si hemos de creer en los relatos que serán de los seres peces, también se nos dice que estos seres resplandecientes llegaron por primera vez a tierra desde su tierra sumergida, después de una catástrofe similar. Uno anterior al diluvio relatado en la Biblia y otras fuentes. ¿Podrían estos grandes desastres de inundaciones globales estar reuniendo historias de una inundación mucho anterior y, por lo tanto, los científicos están buscando el periodo equivocado? ¿Es posible que los resplandecientes supieran cuando iban a ocurrir estos eventos catastróficos y hubieran predicho el diluvio, por lo que se le advirtió a Noé que se preparara para el evento? Esta teoría está respaldada por la información codificada en varias fuentes, que nos llevan al símbolo de la serpiente Aura Boris, y su significado más profundo. Es como si, de nuevo, estas personas tuvieran un conocimiento profundo de los ciclos y, en particular, del ciclo procesional de 25.800 años, que se creía que había comenzado con la inclinación de la tierra desde su posición vertical. Parecería que se creía que estas catástrofes recurrentes estaban vinculadas al principio y al final del ciclo procesional, vinculadas al mismo evento que hizo que la tierra se inclinara en primer lugar. Esto no prueba necesariamente que el eje de la tierra alguna vez estuvo en posición vertical, sin embargo, sí significa que se creía que el eje era vertical y, por lo tanto, revelaba un conocimiento asombroso de los cielos y el lugar de la tierra en él. Hay evidencia de que el centro de la eclíptica, que era la morada del dios padre, ya que en realidad los antiguos egipcios lo llamaban Anu, así como el ojo de Ra. Además, los antiguos astrónomos de estos resplandecientes debieron creer que el ciclo procesional estaba vinculado con el propio ciclo de vida de la tierra, o ciclo de reencarnación. Y así la tierra siendo erguida traería una existencia más armoniosa y equilibrada. No más catástrofes globales, un ciclo sin nacimiento, muerte, renacimiento. En otras palabras, la tierra como el hombre espiritual que busca salir y salir del ciclo de la reencarnación, y todos los ciclos para el caso habrían sido vistos en la posición perfecta y la condición espiritual perfecta. También encontramos que estas personas también se denominan Ijiji, que también era el nombre del rey después del diluvio. Los Ijiji en ciertos textos parecen hacer el trabajo de los Anunnaki, mientras que en otros son iguales y se habla de ellos al mismo tiempo. En la epopeya de Anso, los Ijiji son superiores en el sentido de que los Anunnaki son del Apsu, o de las profundidades. Esto, por supuesto, debe recordarnos las ideas hindúes de las deidades serpiente nage, las cuales residen en las profundidades y no son menos sagradas por ello. En el relato sumerio, Ninlil la señora de Kozak, la esposa del líder Enlil, pidió al consejo de siete que la creara en el Edén. Este es el mismo Edén o meseta que en el mito de la Biblia, y el consejo de los siete es lo mismo que los siete arcángeles o mensajeros de la Biblia, que bajaron del cielo o de la montaña o del cielo cósmico. Los sumerios se refirieron al Edén como la morada de los justos. El árbol de la vida y el árbol del conocimiento que se encontraban en este jardín del Edén, son los secretos de los resplandecientes, secretos que permanecerán con ellos durante miles de años, para ser contado sólo al chamán más alto y poderoso, el sacerdote, avatar o profeta. En sus trances oníricos, el chamán vio y experimentó el árbol que los llevó al cielo, que más tarde se convirtió en el árbol de la vida en el sistema de la cábala hebrea y como si reflejara los siete niveles de chacres de la columna vertebral humana, y los procesos involucrados con el propio acceso. Según el conocimiento interior, los sumerios construyeron sus torres o sigurats con siete niveles, como intentos de construir más cerca del cielo para ser como las montañas y unirlas con la tierra como en el sueño de la escalera de Yeg. Se dice que estas resplandecientes deidades también vivían en lo alto del sigurato pirámide, en la Gran Casa. Ahora sabemos lo que la escalera y estos templos realmente representan simbólicamente, pero era la escalera de Jacob una construcción similar en algún lugar del cercano oriente? Jacob era de hecho el padre de las doce tribus, y como tal el padre del Zodíaco. El primer hijo de Rubén Jacob, fue Acuario, de ahí la razón por la que era tan inestable como el agua. Simeón y Levi, eran los hermanos y por lo tanto Géminis. Judá es Leo, y Sabulón es Libra, el barco, Dios es Pisces. En que es una inversión de la serpiente pez dios Dac asociado con Dagón y Anki. Dan era de la tribu de las serpientes y la víbora en el camino que cae hacia atrás en el solsticio de invierno, lo que significa que es Capricornio. Este es el mismo que el posterior Daniel, otra vez, la serpiente brillante Capricornio que atraviesa los cielos. Ahora podemos ver que la mayoría de estos mitos e historias, son meras transliteraciones de ideologías astroteológicas asociadas con el Zodíaco, y también con el ciclo procesional, que pueden usarse como medios para encontrar periodos relevantes en la historia. El ciclo procesional está íntimamente ligado a nuestro propio ciclo de vida, por lo que encontramos que muchos de estos epitafios dados a personas en la historia que pueden haber existido o no, son en realidad parte de un código. Esto muestra que los líderes posteriores y sus sacerdocios que eran espirituales y piadosos, y también expertos en astronomía, quienes estaban relacionados con la secta de los resplandecientes, e incluso recibieron su conocimiento y autoridad de los resplandecientes. Asociaron los resplandecientes con los cuerpos solares y celestes, los cuales sostenían. Los siete resplandecientes o siete sabios de diferentes culturas se convirtieron más tarde en dioses en hombres encarnados como hombres, solo para luego reunirse con el Padre Dios después de la muerte. Este es básicamente el mito cristiano. Son los cuerpos celestes que se escriben en forma humana, un panteón de siete y se corresponden con los siete planetas en los cielos. La frase donde se unen el cielo y la tierra es simbólica de las montañas sagradas, y esto nos da la pista de que esto podría estar en algún lugar con impresionantes montañas celestiales como el Tíbet, tal vez incluso los igurats de Mesopotamia, o incluso las pirámides de Gize, ya que estos las construcciones del templo se basan en la montaña del mundo chamánico. Podemos ver entonces que muchos de los detalles incluidos en las historias relacionadas con las actividades de estos resplandecientes, están realmente basados en estos movimientos astroteológicos, los cuales ellos entendieron en gran medida, y han sido codificados en estos mitos e historias como un medio para preservar este conocimiento, y también transmitir este proceso a aquellos que pudieran entenderlo. La información codificada añadida, que también hace que estas historias sean un tanto confusas, la historia de los Anunnaki no es, por lo tanto, solo una competencia de Mesopotamia. De hecho, es un sistema universal observado en el cielo, y es por eso que se pueden encontrar similitudes en todo el mundo en culturas antiguas. El mito bíblico del diluvio, coincide con el que se encuentra en la epopeya sumeria de Gil-Gemesh y termina con la torre de Babel en Babilonia, que formaba parte del imperio sumerio. Esto muestra que el conocimiento secreto asociado con los resplandecientes terminó en ese momento en Babilonia y luego se trasladó desde allí. En la búsqueda de los resplandecientes, nos hemos encontrado con numerosos grupos, cultos y religiones. En el antiguo sumerio, encontramos a los egregers o vigilantes, que se cree que son los ángeles del Señor de la Biblia. Y nuevamente, los numerosos epitafios que se les dieron nos dicen que ellos también eran los que brillaban. Enoch escribió sobre ellos. De hecho, para ellos en el libro de Enoch, que luego fue suprimido. En la Biblia y el libro de Enoch, estos resplandecientes son llamados ángeles, arcángeles o querubines. A menos que la literatura sea puramente apócrifa, encontramos que en la Biblia, las figuras de ángeles son simplemente hombres terrenales. En la Biblia no encontramos ángeles con alas. No hay historias originales de ellos siendo sobrenaturales. De hecho, son bastante comunes. Siempre es Gabriel, que significa hombre de Dios, quien informa a la gente de un parto venidero. ¿Era él el chamán? Miguel es el guerrero y protector, acompañado de ángeles empuñando espadas. Todos y cada uno de ellos como su propio deber específico, un deber terrenal. Personas con títulos, títulos angelicales como mensajeros y embajadores de Dios, al igual que los primeros chamanes. El título querubines significa exiliados, y podría ser un indicio del origen de los ángeles. Quizá les ordenaron marcharse a algún lugar por no conformarse, quizá al Edén, donde antes habían sido los vigilantes o guardianes del guardián. En Génesis 4, 16, la tierra de Nod es simbólica también del pueblo de Israel. Como Nod significa errante, no es una gran extrapolación suponer que, el sacerdocio también era errante. Otro ejemplo de títulos simbólicos es el de Enoch, que significa consagrado. Cuando Cain y su esposa dieron a luz a Enoch y construyeron una ciudad llamada Enoch, tenemos al pueblo de Cain consagrado ante Dios. Enoch, el consagrado, escribiría más tarde la historia de estos errantes caídos que se extendieron por todo el mundo como los grandes resplandecientes, enseñando, midiendo y construyendo los monumentos antiguos más misteriosos del mundo. Por supuesto, no debemos olvidarnos de los serafines de los números 21, 6 y demás. Estos no son seres místicos. Tienen manos, cara, piernas, pero tienen poderes de Dios porque están en la luz y tienen las alas simbólicas del chamán primitivo, el ave de vuelo, la habilidad de volar en trance de tiempo de sueño. El nombre significa brillantes o serpientes ardientes. Son seres iluminados por el poder de la serpiente. La literatura judía mística nos dice que los ángeles pueden volar, decir el futuro, cambiar de forma, hablar hebreo y son emanaciones de la luz divina brillante. En el Antiguo Testamento, Dios es indistinguible del ángel o mensajero conocido como llave. Tiene el mismo aspecto y actúa como su representante. No hay diferencia aquí con la práctica babilónica, egipcia y chamánica. En el Nuevo Testamento, los ángeles de hecho toman parte en el juicio al final de los tiempos. Alternativamente, pueden ser aquellos que experimentaron la iluminación y luego cayeron de la gracia. Se nos dice que los nefilimo vigilantes, comenzaron a mezclarse con los indígenas. Estos eran los ángeles que parecían haber sido el brazo militar de los resplandecientes, y que inicialmente fueron empleados para custodiar el jardín del Edén. Y aconteció que cuando se multiplicaron los hijos de los hombres, que en aquellos días les nacieron hijas hermosas y serenas y los ángeles, los hijos del cielo las vieron y las desearon y se dijeron unos a otros, ven a mí, escogámonos esposas. De entre los hijos de los hombres y engendremos hijos. Y Samhasa, que era su líder, les dijo, me temo que en verdad no aceptarán hacer este acto y yo solo tendré que pagar la pena de un gran pecado. Y todos le respondieron y dijeron, hagamos todos un juramento y comprometámonos todos por implicaciones mutuas a no abandonar este plan, sino a hacer esto. Entonces juran todos juntos y se obligan por implicaciones mutuas sobre ello. De esta unión se produjo una raza híbrida, una raza de gigantes, según nos cuentan. Y todos los demás juntamente con ellos, tomaron para sí esposas y cada uno escogió para sí una y comenzaron a entrar en ellas y a mezclarse con ellas. Les enseñaron amuletos y encantamientos y el corte de raíces, les enseñaron plantas y quedaron embarazadas y engendraron grandes gigantes cuya altura era 900 metros, los cuales consumieron todas las adquisiciones de los hombres. Y cuando los hombres ya no pudieron sostenerlos, los gigantes se volvieron contra ellos y devoraron a los de su especie, y comenzaron a pecar contra las aves y las bestias, los reptiles y los peces, y a devorarse la carne unos a otros y beber la sangre. Y entonces la tierra puso acusaciones contra los cínicos. Y entonces el arcángel Miguel, Uriel, Rafael y Gabriel miraron hacia abajo desde el cielo, y vieron mucha sangre derramada sobre la tierra y toda la iniquidad que se estaba forjando sobre la tierra. Estos insurgentes también les transmitieron conocimientos y les enseñaron el combate y la fabricación de armas. Y Azazel enseñó a los hombres a hacer espadas, cuchillos, escudos, corazas y les dio a conocer los metales de la tierra y el arte de trabajarlos y brazaletes y ornamentos, junto con el embellecimiento de las islas y toda clase de piedras preciosas y de todas las tinturas colorantes. Ellos se levantaron en mucha impiedad y cometieron fornicación, fueron descarriados y se corrompieron en todos sus caminos. Samhasa enseñó encantamientos y esquejes de raíces, armorus, la resolución de encantamientos, Barchel enseñó astrología, cocobel las constelaciones, acrawí los signos de la tierra, chamsé los signos del sol y sario, el curso de la luna. Y a medida que los hombres perecían, lloraban y su grito subía al cielo y todo esto se veía como una violación al conjunto de leyes establecidas por los resplandecientes que estaban poseídos por su conocimiento. Dicen que lo ha hecho Azazel, quien ha enseñado toda injusticia en la tierra y ha revelado los secretos eternos que fueron preservados en el cielo, que los hombres se esforzaban por aprender y Samhasa a quien le has dado autoridad para llevar a todos sus asociados. Y se han ido a las hijas de los hombres sobre la tierra y se han acostado con las mujeres, se han contaminado y les han revelado toda clase de pecados. Las mujeres han dado a luz gigantes y por eso toda la tierra se ha llenado de sangre e injusticia. Enoch, un escriba que fue instruido por los resplandecientes, fue entonces empleado como mensajero o intermediario entre los resplandecientes, y estos caídos que habían decidido abandonar su divinidad para vivir entre las tribus del hombre. Luego, Enoch fue enviado a decirles a los insurgentes que se les había dictado una sentencia severa y que pronto serían castigados. En resumen, el castigo enviado es el diluvio. Es como si los resplandecientes quisieran lavar los pecados de la tierra que habían creado los suyos, los caídos. En la Biblia se nos dice que Dios, o más bien los dioses conocidos como Elohim le hablaron a Noé diciéndole que las estaciones de verano e invierno serían más extremas a partir del diluvio. Esto apoya y es apoyado a su vez por el libro de Enoch, que dice como en aquellos días Noé vio que la tierra se había hundido y que la destrucción estaba cerca. Y él dijo, decime lo que está pasando sobre la tierra porque la tierra se fatiga y se estremece violentamente. En la versión Ken James de la Biblia, encontramos esto, he aquí, el Señor vacía la tierra y la devasta y la trastorna y dispersa a sus habitantes. La tierra se tambaleará de un lado a otro como un borracho. En el Salmo 68 versículo 8, está escrito, la tierra tembló sus cielos también cayeron ante la presencia de Dios. E incluso el mismo Sinaí se conmovió ante la presencia de Dios. La caída del cielo significaría que para los observadores en la región del Sinaí, la tierra debajo de sus pies se inclinaba relativamente hacia arriba y hacia el norte. En su libro escrito, Platón describe una terrible catástrofe en la que la tierra se movió hacia adelante y hacia atrás y nuevamente hacia la derecha y hacia la izquierda, hacia arriba y hacia abajo, vagando en todas direcciones en las seis direcciones. Pero como ahora han reconocido muchos eruditos e investigadores, se dice que el Dios de la Biblia y sus ángeles son los sumerios Aním y sus hijos, un séquito, los Anunnaki o seres resplandecientes que, según se informa, aterrizaron en Mesopotamia y allí crearon el Jardín del Edén. Así que ahora debemos sacar una conclusión. Cuando comenzamos por primera vez en esta tarea de descubrir a los Anunnaki, encontramos una serie de historias complejas y desconcertantes que parecían tener poco sentido. Lentamente hemos separado los nombres, lugares y mitos para revelar algo muy simple. Hace muchos miles de años, ocurrió algo catastrófico y un pueblo sabio y muy informado huyó. Eventualmente aterrizaron en algún lugar de Mesopotamia donde se encontraron con un pueblo menos desarrollado. La civilización surgió cuando la gente nueva enseñó a su gente nueva cómo construir, matemáticas, astronomía, agricultura y mucho más. Su sabiduría era tan grande que generaciones posteriores los llamarían dioses y ángeles. Habían descendido de la resplandeciente hueste celestial, pero las divisiones se establecieron a medida que las dos culturas se reproducían y hacían que la línea de sangre fuera menos pura. Los observadores que se habían vuelto malos y los brillantes que no eran felices. En un cuento simple, esto se ha vuelto muy complejo durante vastos periodos de tiempo. En nuestra era, se está confundiendo aún más por la adición de orígenes extraterrestres para los Anunnaki. Sin embargo, no hay necesidad de tales imaginaciones. Simplemente existe la necesidad de comprender el tiempo, la cultura, los sistemas de creencias y la mente de nuestros ancestros muy humanos. Así que si te gustó este documental, me sería de mucha ayuda tu suscripción a mi canal, un me gusta al video o un comentario de apoyo. Mercurial fuera.